Hola chiquis, ¿cómo andan? Espero que súper bien. Hoy les quería traer la reseña sobre un producto que me llegó de Born Pretty y es un mega, hiper, sello gigante. Es una locura el tamaño, pero ahora se los voy a mostrar para que vean qué raro y qué grande es. Chicas, primero que nada quería aclarar un poco el tema de las reseñas y de las colaboraciones. Yo siempre voy a aclarar qué productos compro con mi plata y qué productos me son dados para reseñar. O sea, que se me dan gratis, ¿no? En este caso, de la marca Born Pretty que colabora conmigo hace ya un tiempito. Quiero decirles, o sea, que se me dé gratis un producto no quiere decir que yo tenga que hablar bien de él. O sea, se me da para reseñar y yo, ante todo, les voy a dar mi reseño en esta. Porque siempre que yo misma también busco cosas para comprar, busco videos en YouTube para guiarme y para ver qué es lo que voy a comprar, ¿no? Porque realmente no está bueno que se den cosas para reseñar y... Ay, está, como es gratis, voy a hablar bien, así me siguen dando cosas, ¿no? Entonces, no, no es así. Yo quiero... Esta es realmente la primera cosa que no me gusta. No me gusta, me parece fea, horrible. Y es lo primero que me decepcionó, por decirles así. Pero realmente no está bueno que yo les dijera, Ay, sí, es divino, cómpralo, cómpralo. Y ustedes después se lleven un chasco, un garrón por mi culpa. Así que quiero que esto quede bien claro. Que las cosas sean gratis no significa que sean buenas. Y que yo les voy a dar para adelante solo por el hecho de que me las hayan regalado. Así que, como ya les adelanto, eso me parece súper feo. Y creo que no es honesto con ustedes, que son las que están mirando. Como miro yo también, ya les dije, cosas para comprar, busco. Y no está bueno. Así que quería aclarar eso porque hay veces que la gente cree que como a uno le dan cosas, vamos a hablar bien de ellas. Y no es mi caso. Yo quiero que, antes que nada, ser honestas con ustedes. Y me parece que es lo más transparente y lo mejor que uno pueda hacer. Simplemente eso. Bueno, chiquis, vamos a lo que nos compete. Este fue uno de los productos que me llegó para reseñar. Y mirá lo que es este sello. Es gigante. Gigante. No, no. Es un disparate enorme. Miren lo que es la diferencia, por ejemplo, con este, que es el sello más grande que tengo. Y lo que es. Después con este, el Yashinang. Y con el, bueno, el genérico, el clásico este. A ver si ahí se ve. Y hasta con el Conan rosadito. Es un disparate de grande esto. Vamos a medirlo. Para ver cuánto es que mide. A ver si ustedes están mirando ahí. Bueno, mide. Casi 6 centímetros por 4. Ay, estoy con la parte de abajo del tribo. La K6 por 4 centímetros aproximadamente. Centímetros, dije. Centímetros aproximadamente. Es realmente gigante. El material. Eh, el material. El material, les juro que no sé describirlo. Es muy raro. Miren cómo es la parte de adentro. O sea, tiene como, como rejillas. Es durísimo. Muy, muy duro. Y el material no puedo compararlo ni siquiera con el, con el de Conan o cualquiera de estos que son así genéricos. Que es una humadura. No es lo mismo. Esto no sé cómo explicarlo realmente. Es como, ¿vieron la tira de arriba de la chancleta que es como un plástico brilloso? Bueno, es como eso. Es, es, es muy raro de verdad. Y bueno, ya les digo, es enorme. Y atrás, claro, por parte es como que se hunde. Pero por, pero no por, porque sea blandito. Sino porque como tiene huecos, entonces es como irregular la superficie. Es muy raro en ese sentido. Cuando, cuando vino, llegó súper brilloso. Y traté de estampar con él. Y levantó horrible. Entonces dije, ta, tiene que haber, tiene que, tenemos que prepararlo. Probablemente, como ya saben. Pasarles acetona, limarlos un poquito. Si pueden ver, la superficie no es recta, recta. Es un tanto como, como bombé. Entonces es más difícil también para estampar. Ya que uno tiene que hacer como esta presión. Como así. Entonces es medio complicado. Pero bueno, dije, bueno, ta, capaz que es porque lo tengo que preparar. Bueno, lo preparé y peor. Creo, creo que, perdonen, hablando mal y pronto, la caé. La amarré porque ahora creo que levanta peor aún. Viene con estas dos megas pátulas. No sé si le podemos llamar. Creo que no las usé siquiera. Así que las voy a probar ahora con ustedes. Pero no levantó bien para nada. Porque yo, lo único bueno que creo que se puede hacer con este sello. Es de repente hacer un decoy gigante. Y después cortarlo para pegar los uños. Porque esto así es prácticamente imposible. No pudo hacer así. Y así bueno. Pero ta, igual no creo que pueda hacerlos todo en un mismo diseño. Porque se iría secando. O sea, a menos que capaz que sea. Esas personas que tienen uñas tipo estileto. Súper grandes, ¿vieron? Capaz que les sirve. Pero al ser tan duro, yo no le encuentro como que el por qué es tan grande. Para qué es tan grande, ¿no? Así que vamos a hacer la prueba, si ustedes quieren. Con un diseño grande. A ver qué tal levanta. Vamos a usar su raspador. Ya les digo. Yo, para mí, esto no lo encuentro la vuelta. Vamos a ver. Bueno, vamos a agarrar nuestras plaquitas que tienen como un macro diseño. O sea, un diseño grande. Esta es la de Moshu. Festive Collection 01. Si ahí la pueden ver. Vamos a probar. A ver. ¿Qué tal esto? Sí funciona. Voy a poner la plaquita así. Así lo estampo de esta forma. Ay, tengo crema en las manos y... Te cuesta abrirlo. Vamos a probar. Vamos a hacer tipo grande así. Sí, porque... No sé si precisa más esmalte o si con un poco da. Realmente es un caso extraño esto. A ver ahí. Vamos a probar una de sus espátulas. De estas que trae. A ver qué tal funciona. Bueno, la espátula funcionó bien dentro de lo que cabe. Vamos a raspar un poquito más. Ahí, así sacamos bien el excedente. Y vamos a probar esto. Como ven. Queda todo como manchado. Como que no quedan nítidos los diseños. O sea, sí como nítido, pero le faltan partes y queda como con una especie de borra de fondo. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. A ver si lo podemos limpiar. Miren esto. O sea... Del sello limpiarlo con cinta adhesiva. Olvídenlo. Esto tienen que agarrar un coso con acetona y limpiarlo porque... No se despega. Queda como la mura ahí trancada. Ya empezamos mal con esto. Ya empezamos mal. A ver. Voy a agarrar un algodón con acetona así lo limpiamos. Bien. Ya tengo el algodón con acetona. Ay. Ay. Les juro que este material es tan raro. Ay, no quiero despintarme las uñas. Es tan raro que no sé. De verdad que no puedo explicarles qué tipo de material es. Sí que es como un plástico, pero deberían tocarlo ustedes mismos como para darse cuenta. Bien. Vamos a esperar que seque y vamos a cambiar la placa a ver si esta vez presionando así puede levantarlo. Porque yo lo hice de esta forma. Capaz que presionando sale mejor. Vamos a cambiar de placa. Vamos a agarrar otra de estas que tiene macrodiseño. En este caso es la Azuki Collection 07. Ahí la ven. Es preciosa esta placa. Me encanta. Con la que hay ya está divina. Vamos a poner acá. Y vamos a probar por última vez porque... Esto no lo sé. Yo no lo encuentro el Shader. Capaz que habría que dejarlo sin preparar el sello. No sé. Vamos a... Vamos a... Desde acá... A ver, a ver... Bien. Vamos de nuevo con... Con la espátula. La espátula me gusta. Eso sí. Punto a favor. La espátula. Bueno, no sé. Siento que quedan como... Lo voy a mirar así un poco. No siento que quede definido en todo. Realmente lo que me gusta sí es ver como todo el diseño en el sello completo. Pero de eso no nos sirve nada. O sea, ¿puedo estampar un libro? Para las uñas me parece que es medio inútil. Y si no me equivoco, vi en un canal creo que una muchacha que hablaba en inglés, que también lo tiene. Y creo que ella quiso hacer un decol y le quiso poner esmalte, o sea top coat o brillo, sobre el sello y le carcomió todo el sello. Es de mala calidad. No, no sirve. Realmente no lo encuentro como... Me quedo con la espátula. Eso sí me gustó. No lo encuentro como algo bueno, por así decirle. Creo que les voy a recomendar si lo van a comprar o algo. No gasten la plata. Hay sellos, por ejemplo, en la página de Born Pretty, que fue a los que me mandaron. Tiene cosas increíbles. Entonces, esto es realmente lo único que no me viene gustando de lo que me mandan. Si quieren gastar plata en un buen sello, tienen de este estilo. Este del Yashinan es buenísimo. Tienen los genéricos estos, que son buenísimos también. Creo que esto realmente es tirar la plata. Así, literal, se los digo. Sin pelos a la lengua. Porque para las uñas no les va a servir. Esto yo no sé qué vuelta le buscaré. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Quedará ahí, guardadito. Guardadito, sin saber qué hacer. Pero bueno, básicamente esto. Esto es de plástico. Esto es un material que no sé cómo explicarlo. Y es muy grande. A menos que tengan unas mega uñas. Y sea el único sello que les centro las uñas. Creo que sería la única forma que ustedes podrían comprarlo para buscarle la vuelta. No sé si valió la pena prepararlo o no. No sabría decirlo realmente. Simplemente quería mostrarles de que si alguna tenía pensado comprarlo, que no me parece que sea una buena inversión. Bueno chiquis, espero que les haya gustado esta pequeña reseña sobre esto que no me gustó. Me parece que es tirar la plata, gastar la plata. Es un fail total. Con la misma plata pueden comprar algo muchísimo mejor. Y bueno, como saben acá viene la parte de los besos. En este caso le quiero dejar un beso grande a María José Coti, que es su alias. Es una seguidora. Y le mando un besote gigante. Y muchas gracias siempre por los comentarios preciosos que me dejas. También, por otro lado, dos besos a Erika Paredes y Cami Díaz. Que son del grupo que yo estoy, Uñas de Meneta. Que siempre hablábamos ahí y son unas diosas. Y más allá de la frontera virtual. O sea, del espacio que queda detrás de una cámara. Y en este caso, un país de distancia. Quiero decirles que las quiero muchísimo virtualmente. Y en la realidad. Pero bueno, aunque estemos lejos, siempre las aprecio muchísimo. Y también, no, también, no, otro, otro. Esperen, ya me voy, ya me voy. Otro beso gigante a Daniela. Daniela San José, que es una chilena hermosa. Que tiene un canal espectacular. Que se los voy a dejar por acá, por algún lugar de la pantalla, ustedes saben. Que se llama Fates, Nails and Stamping. Y les voy a dejar el link acá. Y les voy a dejar el link abajo en la cajita de información. Ustedes siempre abranla, que ahí tengo, dejo todo, cosas, cosas importantes. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, le dejan un dedito arriba. Si no les gustó, un dedito abajo. Bueno, esperemos que no. Pero bueno, que le va a ser la opción esta. Y suscríbanse al canal. Y les mando un beso a todas, 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 todas. Chicas, que pasen muy bien. Chau, besos.